¿Qué tal gente del mundo? Hoy les traigo, como les prometí El nombre del ganador Del sorteo de los 20 dólares Que publiqué el 18 de marzo O sea, faltan dos días Para un mes Del sorteo ¿Qué fue lo que dije? Bueno, no entendí Así que tranquilos, bueno ya tengo el nombre Del ganador, ya tengo el nombre del ganador Así que vamos A darles Ese gran nombre, tranquilos No se desesperen Y el ganador Es El ganador Es El ganador Soy yo Amigos, yo gané Gané el maldito Sorteo, aunque no lo crean Aunque digan que no Aunque digan, pero Si estás sorteando Como diablos Ganaste tu propio sorteo Amigos Yo comenté el video Yo puse que quería participar En mi propio sorteo Yo gané Entonces los 20 dólares Se fueron a la mierda Son míos Y no se los daré a nadie Obviamente Bueno, el ganador El ganador soy yo Espero que participen En próximos sorteos Así que Hasta luego No, 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 no Mentira, mentira 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 Vamos a cargar El verdadero ganador No sé si lo trollé A ustedes No soy bueno Pero traté No soy bueno No soy bueno Pero tranquilos Vamos a ir La página Donde haré el sorteo Pegaré el link del video Cargaré los comentarios Excelente 38 comentarios De un video Y el ganador Del primer sorteo del canal Del canal Del maldito canal Es 5 4 3 2 Bueno, esperen Esperen un momento Esperen un momento En primer lugar Les diré Que no se enojen Si pierden No No Quitan la suscripción Del canal Si es que se la pusieron No anden regañando No anden tristes No anden enojados Porque Haré más sorteos Y No 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 quiero como que se desilusionen Así que manténgase tranquilos La persona que gane este sorteo Coño No No podrá participar En los próximos Porque Imagínate Ya ganó uno Y Sería un abuso Que participe en otro Y que Gane Así que Vamos a darle Oportunidad A más personas Bueno Y el ganador Del sorteo Del primer sorteo Del canal Es Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno T-M-K-F Yo participo Porque necesito El money Para Steam T-M-K-F-C T-M-K-F-C Ganador Del primer sorteo Del canal De Welding Omar Muchas felicidades para ti, no sé quién diablo eres Vamos a ver si aparece tu canal TMKF Vemos que estás suscrito Es este chico por aquí Vamos a ver si lo vemos por aquí también Muchas felicidades para ti hermano Muchas felicidades Espero que disfrutes esos 20 dólares Hace 3 semanas Entonces me comunicaré con él Para entregarle sus 20 dolarazos Y amigos no se desilusionen de verdad No se desilusionen Pronto vendrá otro sorteo Pronto vendrá otro sorteo De quien sabe 20, 25, 30 No se de que Pero muchas gracias por haber participado A los 38 usuarios que participaron en el sorteo Muchas gracias de verdad No quise elegir a esa persona de una manera personal Porque sería demasiado egoísta Así que decidí elegirlo por una página Que la página es para realizar sorteos Y bueno, ese es el ganador Muchas gracias por haber participado Me pondré en contacto contigo TMKFC Y amigos Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!